Muy buenas a todos chicos de chicas de youtube, acá elictogames en un nuevo tutorial para Minecraft Y bueno chicos, ya les voy a enseñar un tutorial de como instalar un pack de texturas llamado Creepy Craft Número 2 Que seria un texture pack para pvp Que seria para la 1.7.x El archivo lo voy a servir para la 1.6.4 Pero no en el caso a ese, para la 1.7.x Yo en este caso lo voy a servir para la 1.7.2 Y es un texture pack muy recomendado para pvp Skywars o HG, lo que quieran para pvp Y bueno les enseñare a instalar Primero van a mi canal, se suscriben, la mentira Primero va al link de que se les dejare en la descripcion del video Lo descargan Tarda unos pocos minutos, no pesa mucho Es muy liviano, bueno yo no voy a descargar porque ya lo tengo Y bueno lo descarga Yo lo cancelo porque, bueno creo que ya esta cancelado Una vez descargado lo saca Y les saldrá un archivo Les saldrá un archivo como este Que dirá este, creepycraft Número 2 pvp texture pack 1.6.4 Pero que en realidad es la 1.7.2 Se van a iniciar Pone Por ciento App Data Por ciento Lo que les llevará a la carpeta punto micraft Que yo la tengo abajo, no se porque Pero bueno Ya ustedes lo tendrán arriba Resort packs Cortan o copian como ustedes prefieran Aquí cortar o copiar Y bueno lo pegan aquí Yo no lo pego porque yo ya lo tengo Bueno Les voy a enseñar Como será el Como es el pack de texturas Creepycraft Y bueno Aquí estamos en el mundo Y bueno vamos a ir donde Esta nuestra Nuestra review Para el pack Me quito el Tercera persona Bueno vamos No 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 Un rato que quito la lluvia Para por esto Pero Que no no me gusta la lluvia Pongo de día Vamos Ahí está donde les mostraré Un pack muy bonito Como ya les dije Me encantó Para pvp Muy recomendable Y bueno Aquí estamos Este sería lo que sería La madera de abedú Roble Y toda aquella madera Que existe Sus hojas Que como ven Muy detallados los gráficos Muy bonito Lo pone como así HD Los tablones También es muy Es muy bonito Bueno que espera Que tienen esto Que les mostraré Después Que me ha gustado mucho Aquí la interfaz Del inventario Donde se agarran Los objetos También que te da Una margencita Como azul Medio verde Acá también La interfaz Del inventario Que es transparente Muy bueno También para pvp Que si alguien Te viene a atacar Por delante Ves Ves muy bien Lo que va a pasar Ahora aquí Los minerales Que también me ha gustado Mucho Que son la esmeralda La pelazo Y resto Diamante Carbón Oro Y hierro Aquí sus bloques Y aquí su transformación Al lingote O cuando lo pique Aquí muy bonito Muy detallado Miren los minerales Cambia Pero no tanto Así como Tú reconoces fácilmente Lo que es Lo que era el default A lo que es El inventario Porque no cambia mucho Simplemente los detalles Lo hace más bonito Aquí los bloques Que cambian también Aquí los minerales Se ven muy bonito Los lingotes El diamante La esmeralda Y bueno Aquí están los diferentes Tipos de bloques La arena La roca La piedra mugosa La arena La arena La infiedra El señor Aquí tiene como Un poquito de sangre Y bueno Aquí Una de las cosas Que más me gustó Del pack Que son las lanas Me ha gustado mucho Muy hermoso Me gustó Como lo hicieron Si ha cambiado De lo que es el default Lo ha puesto más bonito Más vivo Los colores Y eso Como aquí Aquí la lana roja Como es mi skin Hola Y bueno Me ha gustado mucho Las lanas Miren como Los colores vivos Como se notan bien Los colores Y bueno Aquí la obsidiana La mesa encantamiento Liberia Mese crafteo Oh no yun Que poseen para el viaje Y muy bonito También La mesa encantamiento Ventifaz Como bien Es también transparente Lo mismo con el horno El crafteo Y yunque Bueno aquí las pociones Que tienen Que también cambian Muy bonitas Y bueno Las partículas Que te lanzan las pociones Cuando te den las pociones No te van a tapar mucho Te tapan un poquitito Ya que es para pvp Y es muy fundamental eso Que no te tapen mucho Bueno esta sería El termina Interface de limitar Como ya dije Transparente Bueno las armaduras Que también me ha gustado mucho Miren Miren las armaduras De diamantes Las botas El peto Casco Que está muy bien Como ven Como ahí le ponen Como brillo Así un color blanco Que es como brillo Y bueno Como ven Es muy bonito La armadura de diamantes Ahora lo que también Me ha gustado mucho Son las espadas Como ven miren Esta Esta preciosa Si se ha dado En serio El pack Lo han hecho muy bonito La mazana dorada Que también está bonito Y ahora el arco Que también me ha gustado Que miren Cambia de color Cuando lo lanzas Esta con rayas azul Y cada vez que carga Se hace negro Y lanza Y las partículas También que sueltan Que son muy buenas Muy bonitos Las diferentes herramientas Que también Que también cambian Más definido El mechero El fuego Que también Como ven Cambia Lo hace más real Más bonito Y bueno Aquí Los diferentes cubos Que hay Y los animales Que también Que también cambian Ahora les mostraré Que lanzo esto Cambian Los principales animales Que los mostraré Y son así Así Como ven Las gallinas Cambian Miren su ojo Se hace más bonito Más definido Más HD Por así decirlo Miren la oveja También los diferentes mobs Que vengan ahora Que aquí me falta una puerta Ya da igual Y bueno Aquí El bloque hierro Y bueno Les apareció en los mobs Que no importa Ahora les muestro Cómo son los mobs El zoom Y el esqueleto Que son los principales Como ven También los hacemos Más HD Más detallado Y todo eso También lo que me ha gustado Es el agua Es súper transparente Muy Muy necesario Para PVP Ves muy bien Debajo del agua Muy transparente De lo que me ha gustado La lava También cambia Se hace como Más bonito Más real Y aquí Las partículas de fuego Que son bajitas No te alcanzan A tapar la vista Como lo ve Default Que es también Muy importante Para Pepe Bueno Este es que van Lo que no te tape Mucho Para ver lo que está pasando Y bueno Aquí la TNT Que también cambia Más definido Más bonito Como ven Los correos Son más vivos Son más bonito Aquí el pistón Aquí el pistón pedajoso Que cambia El slime La forma del slime La lámpara pedajosa El aporte Que también me ha gustado Mucho La aporte manera Los carritos Las camas La nieve Las calabazas Los cristales Que también me gustan Mucho Se hace muy transparente Como ven El cristal El cristal blanco El normal Se hace muy transparente Como ven Y casi no se notan Las líneas que tiene La telaraña También Las escaleras Y bueno Se hace de todo Casi lo principal Y bueno Aquí los alienos Que también La interfaz Es Transparente Y bueno Eso sería lo principal Y bueno Yo con este Con este pack De texturas Que me ha gustado Mucho Me voy despidiendo Y bueno Si quieren que En un tutorial O cualquier cosa Un empleo Lo que me diga O un tutorial De redstone De comandos De texturas De mod De lo que me diga Yo seguramente Lo hago A su posición De ustedes Y bueno Dejen un like Un comenten Suscribanse Que ayudaría mucho Que no cuesta nada Un simple botón Y nada más Y bueno Con esto Yo ya me despido Espero que les guste El pack Y me voy Chao Chao